¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Among Us! Y en esta ocasión vamos a estar jugando con Frito, con Irene, con Erzy y con Dani Y con miembros del canal de Discord de Erzy Así que espero que disfrutéis de partidas, yo creo que hay de todo Como siempre, muchas mentiras, mucha desconfianza, mucha locura Y sin más dilación, dentro vídeo, like Graba, grabe el que quiera, cuando quiera, como quiera Va Donde quiera Ok, durante las tareas, se ensordecen, se mutean, no hablen O sea, Daniela, Daniela y yo salimos Cierra, yo lo sabía Estoy casi segura de que es Frito, estoy bien porque sí No, no, no es cierto, no, acabo de ver, acabo de ver a Daniela Y qué curioso que además hace rato cuando estábamos en electricidad nos cerraste la puerta a Pepe y a mí Esperaste que saliéramos y mataste a Pepe Choco, si no sabes, pues votar No puede ser Erzy, ¿por qué votas? Dios mío, yo no Erzy, ¿por qué? ¡Pero Frito! ¡Ya mute! ¡Ah, no era! ¿Es en serio? ¡Muy bien, Frito! ¡Muy bien! ¡Casi te la lio! ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cuántas oportunidades me has dado para escapar? Dos ¿Dos? O siete, porque hemos estado 15 segundos, no me han matado y has dicho, bueno, como no se va a este pesado, pues le mato Exactamente, o sea, ¿tú crees que también no te iba a dejar escapar? Además, ese lugar estaba perfecto No, o sea, de verdad es que Daniela se entregó sola porque se fue No, se estaba defendiendo Nada más como para darle ¡Qué fuerte! Ahora que me toca ¡Qué fuerte! ¡Es la típica! ¡Es la típica! ¡Es la típica! ¡Haga la de! ¡Claro! Ahora me toca tripulante, porque claro, como me iba a tocar ahora impostor ¡Dani, lo dices tú o lo digo yo! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pero decir que es los dar inocentes ¿Ah, sí? Creo que ya vieron a alguien ¿Y por qué estabas en la misión de la trampilla de abajo y no has salido nada y luego has corrido hacia mí porque me he dado cuenta hasta la cafetería? ¿Quién? ¿Qué excusa la había hecho? ¿Quién? 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 Ah, estaba viendo el mapa, qué excusa más mala es Dani ¿Dani y Daniel? Pues sí, es la verdad ¡Dani y Daniel! Y repito lo que ha pasado En el almacén, en la trampilla de abajo, donde tienes que tirar la trampilla y salen hojas No, no ha salido nada y como se ha dado cuenta de que lo he visto me ha seguido hasta la cafetería porque sabía que le iba a dar al botón No, yo no voté por ti porque ya no era ¡No era! Es Pepe, es Pepe Voy a seguir haciendo mis misiones, aunque ahora van a darle al botón para echarme Pero no están saboteando ni haciendo nada, ¿no? Pues me he equivocado, pero es que estaba ahí mirando el mapa, Dani, por Dios ¿Cómo que mirando el mapa? Bueno, porque ya ahora acaban las misiones, imagino Hay fiesta por aquí, por el mapa Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Es que es muy difícil ganar con tan pocas misiones Si la gente las acaba rápido Vale, Irene y Ercy El amarillo Vale, están ahí en administración Irene y Ercy Vale Es Ercy Es Ercy porque yo la vi para de una tabla No, y no por eso, sino porque he visto administración entrar a Irene y Ercy No, pero he visto la con Irene Pero si había un tercero allí Antes de que yo saliera Que hable nuestro querido amigo Tarmon y nos diga quién hay en administración Tarmon Tarmon ¿Qué tienes que decir? Tarmon está muteado Tarmon, por Dios Es la clave de este misterio Qué curioso que Ercy lo muteó y no quiere que hable Pero qué curioso También este Pepe sacó a alguien que no era Sí, porque me he equivocado de teoría Pero ahora he visto en cámaras Y Frito Frito me ha visto Frito me ha visto en cámaras Porque él ha terminado sus visiones Igual que yo durante los últimos cinco minutos Has entrado con Irene en administración Irene está muerta Tú estás viva Y Tarmon ha reportado al cuerpo Pero había una tercera persona ahí antes de que yo saliera Que no vi el color Pepe no es frito Tampoco es frito ni es choco Porque los tres estuvimos en cámaras Ya hemos terminado las misiones Yo he terminado Y Tarmon no está muteado, ¿eh? Él solito se está muteando Él no habla ¿Por qué? No sé Pero él solito está muteado No está muteado en el servidor Ya lo regrese ¿Por qué no hablamos sin tiempo? Pero cuantos impostores de Tareja Hay dos impostores de Tarmon Voten a Ercy Voten a Ercy Voten a Skip sin querer Yo repito lo que es esto Bueno, es que día Voten a Ercy En serio no habéis votado a Ercy Si os acabo de decir ¿Por qué no votaron a Skip? ¿Por qué no votaron a Ercy? ¿Por qué no votaron a Ercy? Pues claro, si lo he dicho ¡Ah, él está muy bien! ¡Por no votar! Ercy Y el amarillo No sé quién será el otro Pues era Dani Pues la ha hecho un poco lenta ¡Bien, bien! Habéis hecho las misiones Tenía dudas Muy bien, muy bien Tenía dudas de que hicieran las misiones Sinceramente Espera, ¿quién era? Era Dani Dani, Daniela Daniela No Se mutean ¿Eh? Tripulante otra vez Tío Siempre, siempre lo mismo Sospecho de Tharmon Por el hecho de que me está incriminando Cuando no quedan ¡Ay, me habéis echado! Sois unos sinvergüentas Votad a Tharmon Votad a Tharmon ¡Bravo! ¡Ay, pues no era el azul! ¿Pero por qué me echas? ¿Quién era? ¡Aaah! ¿Quién era? ¿Era Daniela? ¿Quién era? Era... El blanco Daniela y su mamá Rosa y blanco Rosa y blanco Madre mía, jamás se hubiera sospechado Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía, no! ¡Pero por qué no me toques, tío! Me ha matado Irene Irene me ha matado en 3 2 1 Deja por lo menos que termino esto Vale, bueno No sé si me lo ha contado Sí, me lo ha contado Bueno Irene No hace más que matarme, eh Erzy Erzy ¿Qué pasó? Erzy 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 Estaba metida en cámaras ¡Poder! ¡Poder! Si nadie ha hablado de que yo he muerto ¡Nadie! ¡Danny te sigues tú, Dani! Va a matar a Dani Pero... Sí, sí, le puede matar, eh Le puede matar perfectamente Mátalo ¡Pero no mátalo! Que no hay nadie Ha perdido una oportunidad de oro Ha perdido la oportunidad Ha perdido la oportunidad Madre, ¿dónde está Irenita? Vaya, al final lo ha matado Le ha costado, pero lo ha matado ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Porque tenía... Yusama ha echado a Erzy Pero era ella Pero eso precisamente Porque tenía una misión Entonces También estaba corriendo de Miguel Por cierto Porque me da mucho miedo Me lleva persiguiendo un buen rato Erzy Y me he echado por vueltas Porque quedó Miguel fuera Entonces Cuando se volvieron a abrir Bajé y me encontré El cuerpo de Dani A mí me habéis convencido de Miguel Pero yo he visto a Dani Como moviéndose O sea, Miguel se vio después de mí A mí me dejó de mover, ¿no? Y me dejó encerrada No sé si es él No hay nadie que diga Vamos a hacer misiones Tal, no sé qué No han visto nada claro No han visto nada claro Pero a Yusama Uff Bueno, le puede matar Porque saben que Yusama no es Porque ha echado a Erzy Entonces Yusama es alguien De los que podría matar Y Irene tiene que empezar A hacer táctica de rendija Y moverse No, pero ahí no, Irene Yo creo que ahí No, lo de las computadoras Yo no sé si Bueno, impide hacer misiones No van a sospechar jamás de Irene Es que Irene Claro, a Yusama este Se lo tiene ya comido Pero tiene que ser más rápida Es que no está No está avanzando mucho Irene ¿Qué pasó? Hola, Irene ¿Cómo es? Yusama, qué fuerte Te acabo de ver Cómo apuñalabas a alguien Y te metías en la alcantarilla Y no, yo he flipado Y lo que explicó Es que hayas echado Tu compañera No era mi compañera Eso es un golpe bajo Y yo vamos a ver Si yo tenía excusas Y a mí Talmón Me ha visto que yo no he matado Y solo quedaba un asesino Y había duda entre ti Y el Talmón venía detrás mía Talmón venía detrás mía Sí, sí, Irene Es inocente Pero ¿a quién sospechan? Es Irene Es que directamente La vi Yo sospecho de Yusama Obviamente Es Yusama No, no es Sirene Porque ya me he cruzado Muchas veces con Irene Es Sirene Es Sirene Recuerde mis palabras Si no soy yo Es Sirene Porque la vi matar Y meterse en un alcantarillo No puede ser Efectivamente Si no es Yusama Tengo que ser yo Pero es Yusama Pues es ella Dale Mira Lee Es Sirene Lo tiene hecho Ay, qué bueno No pueden darle al botón No pueden darle Madre, mira Lo pasó muy mal Está todo Está todo grabado Está todo grabado Como Irene Mastró a Daniela Y se metió en la alcantarilla Yo lo vi También Dejarme hacer un comentario Por favor Sobre todo A los miembros Que bueno Que seáis más jóvenes Y tal La palabra De una persona Más mayor que vosotros No tiene por qué ser Realidad ¿Cómo es? Yusama Yusama ¿Estás diciendo Que sus padres Les mienten? Sí Yusama Yusama Ha echado a Ersi ¿Por qué iba a ser Yusama? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? ¿Tú sabes que Ersi? ¿Y meterse en la alcantarilla? Ya Yo tenía a Tamón De mi lado Yo tenía a Tamón De mi lado Porque cuando he matado a Tamón Pero si Tamón Se hubiera acordado De la conversación De cinco minutos antes Se hubiera dado cuenta Que repito Yusama Echó a Ersi Yo directamente La vi a otras dos personas Yo la vi matar Directamente por cámaras Pero yo A ver Yo no lo digo a Mala Simplemente para que Aprendáis A crearos Vuestro pensamiento No Que os hagan pensar cosas Yo también A ver ¿Por qué tripulante Para la última? Es que todas De tripulante Ni un impostor ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Muy bien ya A ver qué pasó ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? El cadáver estaba En el pasillo Fuera de electricidad Y el último que salió De ahí Fue frito ¿Sería frito? ¿Frito? Sí que era Frito Se han tardado Se han asesinarme ¿Y me muero? Shhh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Aparte de que Miguel ha muerto No sé dónde habrá muerto Pero es una estrategia De supervivientes Que lo que hace Es reiniciar el cooldown De los impostores Otra vez a 20 segundos Así que como sabemos Que bueno Que queda uno Y acaba de matar a Miguel Tiene que volver a Reiniciar a 20 segundos Y creo que quedan Una o dos misiones Así que Otra cosa Pepe ¿Qué pasa? ¿Me puedes acompañar? Por favor Ah lo que quieras Yo es quipeo Yo solo quería Fastidar al impostor Yo es quipeo A mí me da igual ¿Vamos en parejas O qué hacemos? No, no Hacer lo que A ver Queda un impostor Hacer lo que queráis Quedan dos misiones Es imposible Que gane el impostor Pepe ¿Qué es algo de tarea? ¿Ya te pongo de tarea? Te sigo ¿Te pongo de tarea? Te sigo Porque alguien no te mate Cuando te abone No significa que no sea él Efectivamente ¿Ya te terminaste de tarea? Sí, sí Te viene Dani Ah, ok Y entonces Puedes seguir para que yo termine Te sigo donde quieras Pero es que no puede ser ¿Por qué? Porque estuvo conmigo Y no me mató Da igual Es una estrategia Para que tú confías en él Efectivamente Se llama guardada Vale Votamos todos Quedamos en que votamos Todos a Tarbon ¿No? Por darle al botón Cuando queda una misión ¿Por qué a mí? ¿Por darle al botón? ¿Pero a qué viene Darle al botón? Conmigo todavía Tiene sentido Yo digo que todavía no Yo digo que todavía no Porque puede ser que haya querido imitar tu estrategia No, no, no Yo le echo por darle Quiero agregar algo Quiero agregar algo Quiero agregar algo A ver, ¿qué pasó? Al principio cuando me encontré el cadáver Creo que fue de... ¿Quién era? ¿Irene, creo? Irene No Estaba en la puerta de almacén Estaba en la puerta de almacén Y no lo ha visto O no lo ha reportado No sé qué pasó ahí Yo le voto por dar al botón Quiere causar jaleo Quiere una misión Y quiere causar jaleo Pues por causar jaleo Al pozo Pero si Casi lo mismo Sí, pero Pero yo lo hice Pero yo lo hice ¿Eh? Pero que German no ha dicho Que para que Nada más para ganar Por eso Si yo te estaba ¿Qué voto? ¿Quién falta de tarea? Dani Yo ya terminé No, tú no Dani, Daniel Yo ya acabé de tarea Gracias por no abandonarme Cuando me encerraron Algunos pueden ir a reactor Otros pueden ir a oxígeno Que solamente Pepe me siga A hacer la tarea Porque si vamos todos juntos Nos van a matar Y no sabemos quién es Sí Da igual, da igual Termina la misión Da igual Míralo, míralo Pepe Detective A la desesperada Ahí A causar jaleo A causar jaleo No me decepcionos Tármon Éramos compañeros Nunca sacaste a nadie Que los encerré En los cuartos Donde estabas Un placer haber jugado Con ustedes Muchas gracias Cersei por invitarme Y fue un gusto No me ha tocado ni una Esto es un triste Con Pepe Y los sus Los quiero mucho Sus Frito, frito Frito, frito No confíen en nadie En mí sí Porque no me toca Cuando sean impostores Pero él Sí Espera, espera Dani, Dani Por favor No digas nada ¿Vale? Dani, Dani, Dani Dani, te lo pido por favor No digas nada De momento Yo no me he separado De Conanto Y no se encontraron Bueno, creo que ya se fue Dejar, dejar, dejar Por favor Dejar, por favor Dejar, por favor Que se escucha La respiración Yo ahora pido Que todavía no voten No voten No votar Por favor Pero dejar explicarse Ayusama Yo no me he separado De Conanto Como dijo Que me iba a seguir Pues me fui detrás De yo también Hice una misión Por ahí Y hemos vuelto Hemos dado la vuelta Y me encontré Miguel en admin Pero creo que Anto se fue para abajo Y no lo alcanzó A ver Vale Dani, te dejo los honores De hecho le bailé Para que subiera otra vez Que alguien vio algo sospechoso Yo estuve Ah, bueno Yu, que opinan tus padres Confían mucho en ti Están orgullosos de ti Tienes buenas calificaciones Ayudas en la casa Apúrate, Dani Quedan 30 segundos Tranquila, tranquila A ver si va a ser muy rápido Yu Es decir Yu, tus padres te quieren Lo dudo Bueno, entonces no te van a extrañar Porque eres la impostora Te vimos en cámara ¿Qué tal la rendija, Yusama? ¿Qué tal tu cuerpo Por la rendija Se adapta bien A los recubecos Yo estaba en cámaras También Porque te estaba muy cómodo La verdad Ya, ya Está muy cómodo Ah, vaya Es muy ciudadano Y yo ¿Cuál diablo? Corriendo ahí A darle Pero mató a Miguel Antes de darle Al botón Con razón Te fueron Corriendo Algo no me cuadra No sé qué Pero algo no me cuadra Yo creo que es El naranjita Que debe ser una No sé si jugará mucho Pero El naranjita Efectivamente Cuando he visto Que mataba tan poco Era muy novio Sí, yo creo que No mató a nadie A todos los maté yo Cinco Se callan los ojos Las orejas Otra más Otra más Tío Pero que Como siempre Bueno Disculpenme Pero Que peto Estaba De mi Pero iba a ser Junto Junto Con Dani Menko Y no Vi ¿Quién? Ok Vamos a hacer Un Si no vieron Nada Importante Si vieron Algo Importantísimo Díganlo Ahora Si no Déjenme Hablar Para La Estrada ¿Quién? ¿Quién entró junto con nosotros al lado de Pepe? No, lo admito, fui yo, fui yo que le arrancó el cuello a Pepe ¿Por qué me tenía tantas ganas? Yo no entiendo nada No, no es personal, no es personal Eh, lo digo porque es que ya me quedé sin compañero y es que yo sola contra 6 no iba a poder Soy muy novata como un poste Y claro, y la última aparanza era matar al pobre del que todos dudaban No, es que sí, lo estuve buscando Puede haber matado a Dani y reportarlo, pero es que no dije Dani, me caes mejor de lo que me caí Mal hecho, si matas a Dani, reportas el cadáver y me acusas a mí, me echan a mí No, si es que he dudado sobre decir que era yo cuando nadie me ha visto entrar a reactor Puede que haya hecho ese sonido sin estar muteado Vale, eh, hay que ser rápidos, ¿vale? Hay que ser rápidos porque... Vale, uno menos Otro menos ¿Qué pasó? Eh, con suerte he tomado el camino de armería para ir a... Mataron a la pareja Espera, espera, está hablando de Yusama No he visto el asesino porque como estaba a oscuras, ni siquiera he visto el cadáver Por el lado a reportar directamente Eh, se han apagado las luces Al principio me subí a cafetería porque tenía una misión de descarga Y he dicho, van a matar a alguien Así que me fui por el lado de armería y me encontré Bueno, no me lo encontré, me ha parecido reportar a Dani ¿Sabes, Yusama, que esa estrategia es la que usan los impostores para matar? ¿Y si quieres decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí Eh, no sé por qué, pero creo que fue una doble kill Porque no había pasado ni un minuto de partidas, creo yo Y ya los habían matado ambos Entonces puedo creer que fue una doble kill Fue doble kill Vale, entonces Y no estoy seguro que no es mía Eh, Yusama, estaban cerca los cuerpos ¿Tú viste el cuerpo ese? No, yo encontré el de Dani, yo he reportado O sea, no estaban juntos Eh, no sé Os he dicho que no he visto el cuerpo Porque no estaba viendo nada y me apareció reportar Eh, ¿quién se...? Pero o sea, estaban en la derecha, ¿no? ¿Quién ha ido a la derecha? Bueno, ¿quién va a decir, claro? La derecha es tú antes Básicamente Miren, les cuento Bueno, yo no estaba en la derecha He ido por armería He entrado a Oxígeno buscando cadáveres Pero como no veía nada Me iba a salir cuando vi que decía reportar No sé Espechoso Pero yo no soy, se los juro Estaba haciendo una misión de descarga Arriba de la basura en cafetería Bueno Claramente no No tenemos que matar al blanco Porque dudan del blanco, ¿vale? Entonces Tenemos que buscar otras estrategias ¿De acuerdo? Vamos a ir poquito a poco Voy a ir un rato a cámaras Bueno Claro, lo malo de estar en cámaras Es que no te baja el cooldown No le toca a nadie La electricidad Ufff Vamos a sabotear el odos Qué rápido lo han arreglado Por Dios Madre mía Es Pepe Es Pepe Es Pepe Lo vi meterse en la alcantarilla Y matar a Antonia Espera, espera, espera Yo lo vi Dime una cosa Dime una cosa Dime una cosa Eh Fue ante casualidad En el pasillo donde hay una alcantarilla Bajando de navegación y oxígeno Sí, sí, sí Es ahí Es que vi la animación de la alcantarilla cerrando Pero yo por ahí no iba ¿Cómo estoy en otra habitación? Sí, eres tú Yo estaba en administración En la parte del oxígeno Pero por qué no me estoy pudiendo defender directamente Pero si ya me habéis votado Qué defensa Esto es alucinante O sea, es como si yo reporte Es como si reporte un cuerpo Y ya directamente digo Votar a esta persona ¿Qué es esta persona? ¿Y si eres tú? No, yo sospecho de Choco Porque entró a Admin Y bueno, yo me quité de la misión Porque le tenía un buen de miedo Y se ha quitado el también O sea, no lo ha hecho Ha ido a tarjeta y se ha ido O sea, no ha vuelto a hacer la misión De la que supuestamente se ve quitado ¿Sí ven? El otro es Choco, seguramente Madre mía, Tarmon Pero por qué no votas a Choco, Tarmon Por qué no votas a Choco, Tarmon Que quedábamos en empate, Tarmon Madre mía Espabilate, hijo Madre mía, tío También lo he hecho yo fatal Sabía que había gente Pero no sabía que tan cerca Pero es que me han visto descarado, tío No, no me dejaron dar defensa Nada Es que es... Nada, ha sido increíble Nada, y encima Pero no vayas donde ir Mata a Dani, culpa a Choco Te van a hacer las misiones, tío Te van a hacer las misiones Y que... Madre mía, tío Madre mía, tío Una pregunta... Creo que es Tarmon Creo que es Tarmon Creo que también es Tarmon Porque yo vi a Dani, a Choco Y a Tarmon en el mismo lugar Madre mía, una vez que me tocan Hace rato, Tarmon escribió en el chat Que no estaba escuchando nada Ajá Sí Y entonces yo dije Ah, bueno, no está escuchando nada Entonces, ¿por qué no hace nada? Es el audio que les decía Pero es que él ha dado a escape directamente O sea, me ha vendido O sea, me ha vendido tremendo Bueno, volvemos a la tripulante Casi que se nos da mejor Qué mal lo he hecho de impostor Por Dios Daniela, Daniela, ¿por qué no has metido el código? No, porque están... Disculpiendo No, no, Daniela Daniela, ¿por qué no has metido el código? Porque no lo sé Pero es que, claro Es que yo me he ido de ahí Porque estaba Daniela Y digo, lo va a poner Y ha tardado, literal, 15 segundos Yo de verdad Este juego está bujo, tío A veces te tocan todas las partidas Y a veces no te toca una Sé que estoy muerto Pero quiero decir algo No, no ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Yo Vale Habéis visto que habéis ido vosotros A arreglar el oxígeno de abajo Estaba Miguel, Erzi y Dani ¿Correcto? Yo Vale Pues en el otro oxígeno Sobre el cuerpo de Choco Había dos personas Daniela y Anto Las dos ¿Quién es? Una Las dos No lo sé Las dos Tienen para decir Y hay dos Asesinos ¿Qué? La cosa Yo estaba haciendo la cosa Para lo del oxígeno ¿Y el cuerpo? A ver chicos Es fácil Es arriesgado Pero si no es una es otra Yo votaría primero a una Y luego a otra Yo sigo sospechando de Pepe Y dale conmigo ¿Qué pasa? Y dale con el color rojo Me ha seguido Erzi Y he hecho todas mis misiones Pues no te estoy diciendo Que te maté Bueno De momento no vi nada Sospechoso de él Pero Pues Daniela Es que me fui más Del instinto ¿Pudiste seguir a Pepe En todo momento? Excepta la última parte Del oxígeno Porque Pues Se me perdió Un poquitito Bueno Os he dicho que he visto A dos personas Y nadie me está incriminando a mí Es que he llegado Y estaba en las dos Probamos con Dani Yo he votado a Daniela Yo sigo a Pepe He votado a Daniela Por el simple hecho De que Antonia Ha dicho antes Que se le da muy mal Y no ha matado a nadie Daniela de momento Ya ha matado a Yusama A varios Entonces Erzi Erzi Sigue a Antonia Yo a Pepe Vale Vale Efectivamente Ya pueden confiar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Llamo porque Ahí sí me escuchan Sí Si me escuchan ¿Verdad? ¿Eh? Tic tac Tic tac Ya morir Está Era ya por no alargar la agonía ¿No? Adiós Ok No No la matemos Démosle chance Sinceramente Si Anton Me hubiera matado ¿Me voto a mí misma? No ¿Me voto a mí misma? No eres demasiado tierna Yo solo tenía una sospecha Porque O sea Se la pasaba Dando vueltas De arriba a abajo De arriba a abajo O sea Como de ¿A dónde vas? Pero no te mataba Es que soy Yo Obviamente Soy una Soy muy Obviamente A mí me faltaba Hacer Me faltaba Hacer una Me faltaba Hacer una Partida Estamos terminando ¿Qué hice? Ah muy bien ¿Qué hice? Ok Todo tripulante Todo tripulante Todo tripulante Todo tripulante Todo tripulante Vale Daniela es asesina Disculpen En el alma Lo siento Sé que Sé que Demasiado pronto Solo quiero dar Un toque de atención A una persona Que me está siguiendo Extrañamente Y os explico La situación Todos sabemos Que este mapa Es muy pequeño Tiene un lado derecho Un lado izquierdo Y abajo ¿No? Bueno pues yo A veces empiezo Por la derecha Normalmente Curiosamente Siempre voy hacia la derecha Y tenía una misión De navegación ¿No? Pero mi estrategia Es no meterme ahí Si me sigue alguien Porque no me fío Entonces Me seguía Daniela Menko Y yo he decidido Seguir hacia abajo A lo que tú Tendrás que pensar Bueno Pues Daniela Tendrá que entrar A hacer su misión De navegación Pues no No ha entrado Y me ha seguido Hasta la cafetería Otra vez Una actitud Cuanto menos Sospechosa Hasta ahí acaba Mi comunicado Y poco más Podemos esquipear Pero si muero Daniela será ¿Qué dice Daniel? Creable la cosa De hablar No es por nada Así que sin poder A ver Dani Si no puedes hablar Escribe A ver Yo no la echaría Pero es una actitud Muy sospechosa ¿Por qué no ha entrado A hacer misiones? ¿Por qué me ha seguido Todo el túnel? ¿Por qué me ha seguido Hasta la cafetería? Es que no Bueno Yo la sigo Yo sigo a Dani Menko ¿Va? Bueno Yo sé que voy a morir Así que no digo nada ¿Quién era? Ole Yo ¿Quién era? Yo sabía Anto Era Miguel Y Anto otra vez Madre mía Madre mía No era yo ¿Ves Pepe? Bueno A ver Dani Por eso No te he votado Pero ha sido Muy sospechoso Que hagas eso A mutarse gente Si de hecho Se veía como que no Vale Es Daniela Y Choco no es Vale A ver A ver a ver Si A ver a ver Vale Es Daniela ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Daniela 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 ¿Qué ha pasado? 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 El cooldown seguramente No ha fingido una misión en electricidad y una misión en la administración Ha hecho algo mal Cuando se ha ido no ha subido la barra ninguna de las dos veces ¿Quién? 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 Uno de los reactores de oxígeno Porque Él sí me está Yo está siguiendo a él Supuestamente Pero robía Dani Dani Conciso ¿Por qué no subió las barras de tarea? ¿Y por qué estás tan nerviosa? ¿Y por qué cuando Choco sí que hizo la misión de la derecha si subió? Hablas muy rápido No, tú a mí misma ¿Y por qué te sudan las manos, Dani? Y tú a mí misma ¿Por qué lo apuñalaste, Dani? Te voy a matar a mí muy mal Y van a perder Van a perder Pero también ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué ha muerto nadie? No, por el mapa ¿Por qué ustedes me culpen todas? ¿Por qué ustedes me culpen todas las personas? A ver, yo cuando veo algo sospechoso Lo digo He visto que has hecho dos Entre comillas has hecho Voy a confiar en Pepe A ver, que no tenéis Repito Yo digo lo que veo No ha subido la barra de tareas En dos misiones que ha hecho O que ha fingido Si quieren perdonar la vida Yo la sigo Solo digo que no sé qué están hablando Porque mi mamá me estaba regañando Yo voy a confiar en Pepe Voy a confiar en Pepe Yo repito que es lo que he visto Que a lo mejor me estoy equivocando Pues entonces el juego está bug No era ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El juego está bug ¡Qué fuerte! No entiendo nada O sea, yo creo que creía que cuando subía Hacías una tarea Te subía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok ¿Dónde? ¿Y quién es cerca? A ver Murieron Nersi y Choco Vale Me gustaría saber ¿Dónde estabais? He reportado yo Yusama ¿Dónde estabais? Estaba Estaba Dinos primero ¿Dónde estabais vosotros? Yo estaba en electricidad Saliendo de electricidad Y después me fui a Almacén Creo que era Vale, suficiente Yusama Confirmó que él estaba ahí Y iba bajando yo por ese pasillo ¿Dani? Cuando subí Estuve en cámaras un rato De hecho me sorprendió Que nadie me hubiera matado Y me fui Creo que entró a ver Si después mía ¿Dani? Sí, mía Yo me metí a electricidad De hecho me crucé con Miguel Estoy hablando Y este Amarillo salir de electricidad Entonces me metí a ver si había cuerpo Y cuando intenté salir Se cerró Vale Y luego reportaron El cadáver de Choco estaba Justo antes de llegar al reactor Por el norte Arriba a la izquierda Y Es que No sospecho en absoluto de Anto Porque ya Ha quedado por hecho que Que matando no es su Fuerte Sí Claro No mata Pero cuando le toca de impostora Va me apuñala Y se mete las alcantarillas No Eso Yo todavía No descarto a nadie Pero repito Dos impostores Quedamos cinco O echamos al correcto O han ganado Así que Dani Yo se Terminé Tarea ¿A quién votamos? Dani Hay que votar a uno ya ¿Me recuerdas? Dani Dani Quiero que te queden a Pepe A Miguel He votado a Miguel Porque hay que echar a alguien ya Uy yo es que no sé Pues por mi instinto Porque yo Porque hay que echar a alguien Y si no eres Pues hemos perdido igual Pero no había dicho Dani Que salió de ahí Pues mira He acertado He acertado No iba a decir nada Oh my god Entonces Dani es el otro Porque he dicho que lo vio salir Bueno No sale a alguien No sé ¿No? Faltada ahí Pálegen un poco No se queda ahí La de No sol Eso son las aviones ¿Vale? Fortate ahí Tiene la иchuga Vale Eso son No No Es üyes Lo voy a intentar huir Para llegar a mi Un DLC No Pensame No Esas Me Raúl Por fin Gracias a Dios Que reportaron el cuerpo Porque vi en cámara Quien lo mató Lo sé, lo sé O sea, me he recorrido todo el mapa Buscando a Anto Porque sabía que Yusama lo iba a matar Si yo lo estuve buscando todo el rato No la vi en ningún momento De hecho empezaba a dudar que siquiera estuviera aquí Porque te ha sido de con nosotros de cámaras Y a Anto no la volví a ver en ningún momento Yusama, te vi matarlo Que no maté a nadie Que no le he visto en toda la partida Te acabo de ver en cámaras Acabo de llegar a reactor contigo Estaba haciendo una misión de subir archivos en comunicaciones Y lo cortaste por la mitad ¿Dónde estaba el cuerpo para empezar? Eh, vale Eh, el cuerpo estaba En el, eh, al lado de la enfermería Justo en la entrada de la enfermería O sea, Anto estaba yendo a arreglar Yo estaba en comunicaciones subiendo archivos Ha sonado el rector y he ido hacia allá ¿Y por dónde has ido? ¿Por debajo? ¿Por debajo? O sea, estaba en comunicaciones He salido de comunicaciones a través del almacén Y fui por esos pasillos ¿Y me puedes confirmar que Dani ya estaba ahí? Sí, Dani ya estaba ahí cuando yo llegué De hecho no alcancé a darle a la otra manita Porque Dani ya estaba ahí En plan, reportaste cada vez Dani, no me fío de ti, eh Dani, no me fío de ti Y, pues, ¿qué puedo decir? Yo siempre he sido el sospechoso Pues es que me está acusando Me está acusando cuando yo estaba en comunicaciones Ya lo sé, es que estabas Ya terminé tareas y me quedé en cámaras Y vi en cámaras a Yusama No confío en ti Cortar el cuerpo Que yo estaba en comunicaciones ¿Cómo voy a ser yo? ¿Pero por qué no votas, Dani? Pues sí, voto Ah, no inventes Porque es Dani ¡Qué fuerte es Dani! No os la ha liado Me está acusando Porque yo estuve en comunicaciones subiendo archivos Bueno, no os la liado Tanto la puertita y como los audífonos Ya no confío más en Dani Nada, no hace falta que nos silenciemos Estamos perdidos Que yo no soy pete Dani nos va a matar Dani nos va a matar Tenemos que ir Si no, Dani nos mata igual ¡Que se caiga en la boca! ¡Que se caiga en la boca! Pues si están hablando eso Yo también voy a hablar Habla, habla Si ya está perdido Los supervivientes no pueden ganar Era Yusama ¿Y por qué no han votado, Dani? ¿Por qué no han votado? Si no hubiera alcanzado a votar Como hubieran ganado Me voy a caer en el centro Ahí, callada, quieta A ver si no me disculpas Eso no es importante Lo importante es el final de esta partida Dani, ¿por qué no has votado? No había visto a Anto en toda la partida Y me batalló un montón para encontrarme a matar Dani, ¿por qué no has votado? He confiado en ti ¿Por qué no has votado? Ya puedo intentar Llevo todo el rato Llevo todo el rato Diciendo que la vi desde cámaras matar Y si yo voto primero Sospechan de mí Pero yo ya había votado Yo ya le... ¿Y por qué no fuiste a reportar el cadáver Si me viste matar? Y cuando le di a un lado Mis misiones no subían Vale Punto positivo y punto negativo Me ha tocado con Anto Que digamos que no es... Excesivamente buena jugando Pero vamos a intentarlo ¿Por qué no has votado? Jesús Ok, yo encontré Sergué Comunicación En el pasillo ¿Dónde es eso? En el pasillo Comunicación Eso es donde Eso es donde Donde se arregla Lo del sabotaje De el ordenador ¿Lo viste Dani? Bueno, pero perdón Que como dice Dani ¿Y quién viste por la zona? A nadie ¿Quién? Yo te explico Miguel se quedó encerrado en luz Y yo me quedé a ver Si no había muerto A mí me vieron en cámaras Sí, Dani estaba en cámaras Por eso te pregunto ¿Tú lo alcanzaste a ver? Porque se supone que ese pasillo se ve Pero se ve en esquinas No, no vi este asesinato Ni nada Bueno, Dani estaba en cámaras Y de hecho no vi el cuerpo En ese pasillo Pero no hay cámara ahí Así que da igual Miguel se quedó encerrado en electricidad Volví a comprobar a ver si no estaba muerto Y le dio para allá Así que no Sí Solo puedo confirmar que Dani Sí estaba en cámaras Yo quiero confirmar Si Miguel dijo que me vio a mí En ese pasillo No 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 te vi ahí Ok No, no te vi ahí Ok No, por cierto Por cierto ¿Qué cuerpo has visto? Porque Hay dos muertos Ah, choco Si hacen otra doble kill Y estamos muertos ¿Qué juraría? ¿Te levantaste a ver si? Yo estaba haciendo tarea En la cafetería Arriba Luego va La administración Estabas con alguien Sospecho de Erci Anto y Pepe También fíganme si quieren Yo no sé De Anto Mira Mira Si Anto ha matado Nada más empezar Chapo Vale Vale Entonces la estrategia Ahora tiene que ser Matar a Dani En cámaras Que justo a veces Creo que Entonces la estrategia Va a ser Oxígeno Para que tenga Tiempo allá No va a ir nadie a arreglar Madre mía Madre mía Que no llegan Que no llegan Chocanto Choca Chocanto Chocanto La partida más rápida Del universo Es que Pero sabéis por qué Lo he perdido ¿No? Estáis tan obsesionados Con vigilar Que estaban Erci Yusama Y Dani En las cámaras Y yo pues El oxígeno Y última partida De impostor Si No me puede matar Daniela Pero es que La primera kill Es con 10 segundos Es que no es normal Voy a intentar jugar Un poco pasivo Mira Dani Mira Dani Como se mete por ahí Voy a quedarme aquí Ahora si matamos a otro Ya hemos ganado Creo Vamos a quitar un poquito De luz ¿Por qué no me sorprende? Y GG O no Mute ese señorita Realmente Si Dani Mata uno Ganamos Ok Mataron a Dani El papá lo encontramos Miguel y yo Si Estaba en electricidad Vale Ok Yo pienso que es Pepe Pero ¿Por qué? Porque Estábamos en Estábamos por No me acuerdo del nombre Creo que era Arriba a la derecha Arriba a la derecha Si Y nos han encerrado Y nos han encerrado Hemos hecho todo el pasillo Y nos hemos encontrado Al otro lado de la puerta Y Y por qué voy a ser yo Por recorrer Pero tú te fuiste por allá Por electricidad Si bueno Hace mil años Yo ahora estaba Pero ahora yo ya estaba En administración Vamos No pero después Pasaron como unos segundos Y le dieron a la luz La cuestión es que no sabemos Cuánto tiempo pasó Desde que está muerto Y yo ahora estaba No deberíamos darle a Skip ¿Quién ha dicho darle a Skip? Yo porque Pues o sea No tenemos Pero no No es que Pero somos Somos cinco Dos impostores Es que Tenemos que votar Pero es que yo No sé por qué Se está sospechando de mí Y repito Si a mí me interesa De ganar Vale Le doy a Skip Muy bien Y mato a otro Pero es que no quiero Que ganen los impostores No lo sé Yo desconfío en ti Yo desconfío en ti Yo desconfío en ti Yo tampoco sé Todos los votamos Por favor Bueno pues Enhorabuena Miguel Imagina A lo mejor Sando a otra ¿Quién sabe? Enhorabuena Gigi Yo sé que es Pepe Gigi Ya son 24 segundos Es imposible Vamos a ver si Es que es imposible Es imposible Y es que se los dije Se los dije Pero Pero tus dudas Eran infundadas Yo he ido contigo Tranquilamente Y de la mano Y Pepe nos mató A los dos Fue muy gracioso Pero lo que no entiendo Es por qué Dani No ha matado a nadie O sea Era súper fácil Ganar en una ronda No es que mira Yo he planeado hacer esto Matar tú Que matarás a Ersi Y yo a Anto Porque dice que estábamos Todos en el mismo lugar Pero Pero da igual O sea Yo he matado a dos Si hubiera matado a Miguel En lugar de reportar el cadáver Ya era victoria Nos hubiéramos ahorrado Esa discusión Pero bueno Enhorabuena Daniel A ver Has confiado en mi Y hemos ganado Pues igual tampoco Querías que tú ganaras Entonces no hice nada Qué fuerte Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Y quizás sea un poco largo Es que han sido muchas partidas No sé qué momentos Habré recopilado Al final me ha tocado Varias partidas de impostor Pero cuando ya somos muy pocos Y es un poquito más fácil ganar Pero bueno Aún así Ha sido muy divertido Y como supervivientes Como tripulantes Hemos ganado también muchas partidas Prácticamente la mayoría Así que nada Partidas muy rápidas Muy dinámicas Y espero que les haya disfrutado Que le deis un fuerte like Y hasta la próxima Chao